En esta ocasión seré lo más inclusivo posible, por lo que no diré nada malo hacia ese 0,3% de la audiencia que no conoce los libros de ciencias naturales. Este video no es un discurso de odio ni nada relacionado a la homofobia, porque las fobias son miedos y yo no le tengo miedo a ningún pu... Motonetas y sus cuidados. Te contaré cómo puedes tener en el mejor estado posible tu motoneta sin tener que gastar mucho dinero. De entrada entiendo que el usuario promedio de las motonetas lo tienen más que nada por practicidad y trabajo, sin la necesidad de entrar tanto al motociclismo. Es normal que muchos usuarios crean que con solo gasolina la moto andará bien, y no es así. Las motonetas, al igual que las motos normales, necesitan también aceite de motor. ¿Qué viscosidad? La que recomienda el fabricante. En las itálicas, Bento, AKT, Dynamo y demás marcas chinas, por lo general utilizan 20W50. En Honda, 10W30 y Yamaha, 10W40. Si no sabes cuál es el aceite requerido por tu moto, consulta en el manual de usuario. Si dudas sobre alguna especificación, consulta en el manual de usuario. Si ya no tienes razones para vivir y no sabes qué hacer con tu vida, consulta el manual de usuario. Ten por seguro que encontrarás la respuesta para todo. El aceite en la moto es el equivalente a la sangre en nuestro cuerpo, así que ponerle aceites corrientes en tu moto es lo mismo que matar la de leucemia. Otro tipo de aceite que muchos olvidan en su motoneta es el aceite de la transmisión. Normalmente se dan cuenta cuando el motor ya perdió fuerza, cuando aceleras a fondo y notas que le cuesta trabajo avanzar, lo llevas al taller y el mecánico tiene que cambiar la transmisión del motor. Pero normalmente los mecánicos de banqueta desconocen la existencia del aceite de transmisión y deciden ponerle aceite de motor. ¿Por qué? Porque se les hizo buena idea hacerlo. El desconocimiento de este servicio tan básico es lo que hace que muchos piensen que las motonetas son menos fiables que las motos con transmisión estándar. Bajo mi experiencia, el mejor aceite de transmisión para motonetas es el de Yamaha. Tiene buena duración y hace sentir más suave la aceleración. También recuerda cambiar el filtro de aire, la limpieza del carburador o inyectores y cuerpo de aceleración. Con algo tan simple como hacer los servicios tendrás motoneta para mucho tiempo. Ahora sí, las mejores motonetas de cada marca. Empezamos por la W150 de Itálica. No necesita carta de presentación, todos hemos visto una en la calle o te han asaltado con una de estas. Su diseño es igual a la antigua Yamaha B-Wiz dos tiempos. Es pequeña, versátil, extrañamente fiable y en caso de que algo se malogre, sus repuestos son muy baratos. Tiene a su hermanito chacalón la WS150 Sport, siendo lo mismo en el motor pero más cómodo para dos pasajeros. Con freno de disco al frente, bloqueo de la llave un poco más seguro. Se comportan bien en terracería gracias a sus llantas anchas, con gajos grandes. Pueden llegar hasta 90 kilómetros por hora, aunque ir a esa velocidad la vuelve más inestable que padre alcohólico. Tienen puerto USB para tu celular y en general son buenas motos. No por nada son las favoritas del dealer para repartir lechuga. A mi parecer tienen un consumo de gasolina elevado de 28 a 30 kilómetros por litro. Pero su principal virtud es ser barata en todo aspecto, tanto servicios como refacciones en caso de que hayas roto algo. Tienen arranque eléctrico y de pedal. Sus precios de estas dos son de $28,000 pesos en la W150 y $32,000 pesos en la WS150 Sport. Dejo los precios en dólares abajo para que no estén chingando que quieren el precio en dólares. Y no Carlitos, que vivas en Monterrey no significa que seas gringo. La pinche moto la vas a pagar con pesos, ¿se entiende? Por cierto, como dato curioso, la W150 es la moto más vendida en México hasta el 2022. Bueno, ahora vamos a hablar por tres motos que compiten por un mismo mercado. Yamaha Rai ZR con un costo de $41,000 pesos. Tiene un motor 113 centímetros cúbicos con un consumo envidiable de 40 kilómetros por litro. Freno de tambor en ambas llantas con un manejo refinado y un precio injustificable, pero la opción existe si eres fan de la marca. Tiene cierre en la entrada de la llave para que no traten de robarla tan fácil. Suzuki Let's. ¿Saben qué? Olvídenlo. Ya la descontinuaron. Era buena, fiable y súper práctica, pero era de esos modelos que pasan desapercibidos por la mayoría de los usuarios. Honda Dio. Creo que esta es la opción más equilibrada. Su precio es de $35,000 pesos. Tiene iluminación LED. Un manejo igual de refinado. El mismo consumo de gasolina. La moto es cómoda. Tiene un sistema de frenos CBS y ambos frenos de tambor. También tiene el cierre en la llave, pero al mismo tiempo la apertura de la cajuela desde la llave, lo que la hace más cómoda de usar. Entre la Dio y Ray ZR, ambas en ensamble están bien. En lo refinado del motor y su manejo están igual, pero considero mejor opción la Honda Dio por tener iluminación LED, los frenos CBS, la apertura por cajuela desde la llave y ser $6,000 pesos más barata. Si te gustan mucho las motonetas y quieres algo más refinado, puedes optar por la Honda Elite 125. Tiene tablero digital, alimentada por inyección electrónica, freno de disco frontal con CBS, super cómoda, desarrolla 8.9 caballos de potencia, tiene un costo de $46,000 pesos. Entiendo que para muchos es algo exagerado, que no pagarían por una motoneta, pero esta moto es para un nicho que de verdad le gustan las motonetas. Por último, si de plano el precio es lo de menos y quieres algo premium, vete por el catálogo de Vespa. En concreto, la GTS 300 HPE. Este es el equivalente a Ducati, pero en motoneta. Y aunque no lo crean, estas motos son las verdaderas motos bélicas. En el segundo desmadre mundial, esta moto portaba un cañón anti-tanques. Más específico, un M20 con proyectiles de 75 milímetros. Ahora todo mundo se asusta, si en el semáforo se te emparejan dos en una KTM, que traen gorra y tenis Jordan pirata. Eso es suficiente para intimidar. Vespa nos andaba con jaladas. Daban un cañonazo y a Mimir, que nos entrega la GTS 300 de Vespa. Control de tracción, frenos ABS de doble canal, 21 caballos de potencia en sus 278 centímetros cúbicos. Un asiento cómodo con guantera pequeña, cajuela como cualquier motoneta. La iluminación no me termina de convencer, por ser todo el conjunto halógeno, pero en construcción, materiales y ensamble, es en donde se va toda la ingeniería. Su suspensión delantera es igual a la de los aviones, porque los ingenieros que desarrollaron los primeros modelos de Vespa, eran los mismos que fabricaban aviones. Por desgracia, ya no incluyen bazucas o misiles. Su precio es de 129 mil 500 pesos. No puedo argumentar si realmente es cara o no, pertenece a un rublo premium, en donde las posibilidades económicas de sus compradores son muy elevadas. Es solo una opción más para las personas que quieren algo muy específico, clásico, fuera de lo convencional. Pero bueno, eso es todo por el video. Creo que no volveré a hablar de motonetas. Bye.